Bueno, ya estamos aquí otra vez Level 8 A ver que podemos comprar Producción Bueno, ya estamos aquí Venga, va, vamos allá Oh Ah, que no veo No veo nada Oh, Dios mío, lo veo Madre mía, loco De bachería De bachería Oh, Dios mío, loco No veo nada Oh, Dios mío, loco No veo nada Oh, Dios mío, loco Voy a echar a planar un poquito No veo nada Oh, Dios mío, loco Empieza la fusión Ya me queda poquito para llegar aquí Hola Buenas, Igor Debo ir a poquito para llegar aquí con la planta de lavado Ya estoy viendo el de GTA Hostia, pinta bien, eh Tiene ahí ciudad guapa Hostia Ha currado, eh Pero hostia Pero hostia Sale en el 2025, ¿no? Pobre No queda nada más Madre mía No queda nada, ¿sabes? Tiene buena pinta Tiene un montón de pitiquis ahí, eh Está guapo Está bien La verdad Yo no soy muy de GTA Pero está guapo Tiene buena pinta, la verdad Pero eso sí, hostia Lo que te acabo de decir Hasta el 2025 Si no se retrasa ¿Y cómo se retrase? Así va todo sobre lo previsto Calvary Se ve todo bien en el directo Es que he movido ahí el ODS Está todo en su sitio He visto lo de Madrid, también Lo del circuito Lo que me has mandado Lo que pasa de eso Claro, lo que pone Barcelona tiene que Que renunciar al circuito que tiene Al contrato que tenga Con la FIA ¿Barcelona? Pero eso por qué Porque es circuito Barcelona O Valencia Entiendo que será por el tema De circuito No por el tema De De que sea Creo que el de calle El de calle yo creo que no No cuenta como Que no va a renunciar Coya No creo que renuncie Ni de coya Sabes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Le quiero pillar aquí un poco. No sé si puedo... Ay, 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 un montón de pira. Aquí ya me empezaría a hacer falta... Aquí ya me empezaría a hacer falta una tuneladora. Pero truco, truco, traca, traca. Vale una pasta. ¿Dónde está? ¿Dónde están las tuneladoras? ¿Dónde están las tuneladoras? ¿Dónde está? Esta me vendría bien ahora. 11 metros cúbicos de pala. 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 nivel máximo 70 creo que es por lo que he podido ver ahí en el video y tal nivel máximo 70 a ver ahí, que tal bastante gracias ahí está bastante mal porque ahí está en una pendiente la cargadora no me interesa ahí y 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 esto es para que los túneles túneles no colapsen y y y y y y y y y 4x4 vamos a vamos a intentar cómo se gira esto cómo se gira esto y 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 Bueno, voy a excavar de noche, de día ya intentaré hacer una pequeña rampa, a ver lo que sale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Está al 91%. Gracias. 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 Hemos sacado un pastizal, eh. Teníamos 53. Hemos sacado 36. Hemos sacado 36. Es la mayor cantidad que hemos sacado hasta ahora. pues hemos mandado mucha piedra es que el juego está bastante bien tiene unos efectos bastante logrados se la han currado de la hostia a los que nos gustan los simuladores a mi la verdad es que me ha impresionado impresionado Axios . . . para rato pensaba que si no me habría caído mucho antes porque este lo tenía yo favoritos hace tiempo voy a intentar limpiar un poquito esto así consigo no me ha salido bien esta vez he clavado demasiado ya se ha acabado la tormenta quiero intentar hacer un suelo un poco más estable es que hasta que no se meten en los planos no consigues ahora ya en el suelo a ver 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 que llevo 82% de lleno no 96% 98% 99% 96% yo creo que le podría ya meter ahí lo que pasa que solo tengo que mirar para ver donde la cinta ya me llega el dinero para comprarla esto ya me llega tengo que mirar a ver como lo hago a ver a ver vamos a ver un momento a ver a ver a ver podría poner claro yo salgo de la mina así para atrás hay que ponerla aquí que ensayete ya eh que aguanto tú eh vale vale vamos a ver voy a comprar vamos a gastar el dinero voy a comprar un izquierdo o sea un derecho perdón o sea un izquierdo y un derecho y y un par de hoppers y un par de hoppers a ver un momento vale vamos a ver este este no este no si 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 este 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 cuidado eh que igual lo tengo ahí eh pues 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 sí ahí lo tengo y este lo voy a poner ahora aquí este lo pongo aquí para que no me tire las piedras salte por favor este lo pongo aquí para que no me salte las piedras para que se me caiga los pues cuidado eh cuidado 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 que ahora mismo ahora mismo estamos ya muy bien ahora mismo ahora mismo empieza a romper la montaña esta y luego nos vamos vamos metiendo la cinta para dentro bueno cuidado tanto como meter la cinta para dentro igual no porque para eso hace falta un bicho más grande voy a voy a voy a aplanar ahí un poquito el suelo voy a intentar aplanar ahí un poquito el suelo para quitar estos bueyos estos bueyos no he quitado nada no he quitado nada vale a ver que lo veo ahí ahí cuidado que casi lo tiras fuera compañía ahora luego se está sobando todo el rato Menos cantidad, pero sumado. Vale. 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 No, no, no he quitado nada, creo que hay un buen agujero. Esta zona está complicada cuando algo en el vehículo esté. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Tengo la opción de poner 2. Tengo la opción de poner 2. ¿Cómo era este? ¿Era este que yo creo? No, este no era. Este sí. Vale. Vale. 1. 1 y 2. Esto sí me convence un poquito. Y esta mierda la guardamos aquí. Esto es construcción, luces... Vamos a ver ahora qué tal. No. 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 Tampoco. Nachtil. Lo sé. Lo sé. Lo sé con el rival. el crop dive, nivel 70. A ver ahora. A ver ahora qué pasa. Esta me gusta, me la como yo. Esto sí, esto sí que me pico. Eso ya está muuucho mejor, muuucho mejor. Esto ya es un paso adelante. Pasito para atrás, María. Pasito para atrás. No perdemos ahí ni una piedra. A ver. Esa piedra habrá que quitar, que no veo. Eso es puta piedra. Ya verás cuando encontremos algo más... Chucu chucu. Trucu 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 truca truca. La piedra gris. 82, eh. 82-2. Ay, 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 no, 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 no. He hecho una buena, cabrón. No. Los baches son más tradicionales que la hostia. me meten a palaín 82.2, 93.6 ahora sí estamos ganando dinero ahora sí hostia, que morimos eso, 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 ¿qué es? eso como rojo esto, 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 que acabo de coger ahí había algo como morado, ¿sabéis? vale, ya hemos superado 100.000 la primera vez que superamos 100.000 vale, tengo un préstamo de 300 y pico mil que por supuesto hay que pagar, claro quiero comprar 101,5 101,6 101,6 101,1 1,2 101,2 a ver si me da algo igual no me paga nada no me paga nada ¿en serio? una ratilla hostia, no me paga nada ¿cómo pones? ¿cómo pones? le he metido una palada para arriba y ha dicho que nada este sí, este tiene un montón de piedra este sí que no va a pagar este sí 100,8 100,8 hostia cuidado cuidado que me he quedado enganchado chao, chao me hace falta una niveladora pero ya ahora controlo un poco todo este suelo aquí la he cagado yo pero bien he metido la pala hasta hasta el gargancho ¿no? No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Más! Bueno, tampoco nos apagó mucho a 101 ¿Entonces tenemos 100? ¡Muy bien! ¡Cuidado! Espera igual ¡No, no! No quería tanto, quería pero no tanto Voy a empezar un poquito voy a empezar un poquito ¿4.500? ¿4.000? Sí, 4.500 será. Nos han cobrado ahora. Vale, yo estoy pensando ya en la siguiente máquina. Una máquina que nos haga falta para abrir esto, como Dios manda. Ya la estoy liando. Ya la estoy liando. No. Una minga larga no me voy. No me voy. No me voy. Que me da calos. Vamos a ir limpiando de poquito a poco esto. A ver, dale yo luego. Vaya no le damos, eh. Vaya no, si, bueno, si parece que si va bien y eso le damos vaya no, pero bien. Sí, ya me he imaginado. Te ha picadillo ya, eh. Te ha gustado, eh. Te ha gustado ahí el tutti frutti. Estos cabrones que caen me hacen bollos. Me hacen agujeros, tío. Y bollos. Me ha gustado el gol ross. Gol hunter. Gol ross pesa de siempre. Gol hunter. Gol hunter. Claro, porque no has puesto antes el teclado, ¿no? No has puesto antes el tipo de teclado que tienes, ¿no? Ha sido por eso. Como hasta ahora no le tenías puesto nada. Te ponía por defecto el iglés, ¿no? Esto me da unas ganas de meter mi mano a esta montaña. No estoy contento con la manguera a esta, ¿eh? Vamos, güey. Yo quiero de pala invertida. ¿Cuáles son las de pala invertida? 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 No creo que pueda todavía transformarse. No creo que pueda. 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 No creo. No creo que pueda. 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 No. No creo que pueda. 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 ¡Hostiaaaaaa! ¿Qué es esto, loco? ¡Hostia, pues! ¡Me miré de puta madre! ¡Para trabajar arriba! ¡Hostia, qué grande es esto, ¿no? ¡Hostia, cuidado, eh! ¡Cuidado! A ver, un momento... ¡Cuidado, eh! ¡Que es bastante bueno esto, eh! Voy a ese... ¡Cono! ¡Cono! ¡El cono! ¡El cono! El cono será para, simplemente... El yao... Yo creo que es para romper la piedra y para sacar lo que tenga. Vamos a ver exactamente lo que significa yao. Yao... Mandíbula. ¡Cruser! ¡Rompe mandíbulas! O sea, para romper la piedra. Y el cono es simplemente para bajar. ¡Cono, crucer! ¡Trituradora! ¡Vale! ¿Cuál me interesa? La dos. ¿Podemos poner la dos? Sí. ¿Las vamos a poner? Sí. Ahora mismo, además. Vale, vamos a ver. ¡Hostia! Se está haciendo una rocha. ¡Que putada! ¡Hostia puta! ¡Si los cojones! ¡Si! ¡Si! ¡Si que puedo! ¡Si que puedo! ¡Si que puedo! ¡Si que puedo! ¡Poder! ¡Puedo! Lo tengo facilito. Lo tengo facilito. Facilito, facilito, facilito. Esto no sé ni lo que es. No sé ni lo que es. No sé ni lo que es. ¡No sé ni lo que es. No sé ni lo que es. Es imposible. Y sí. Y va de la planta de lavado. Si. Hostia, puta ¿Va antes ¿Va antes la esto? No, no ¿Primero va la planta de lavado? No Hostia, puta Hostia, el tromel ¿Que va primero, la planta de lavado o el tromel? Hostia ¿Va a mirar? Ahora vengo Hostia 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 Gracias. ¿Qué va? ¿La planta de lavado o el tromel, tío? Está bonito lo que se me diga. A ver. Primero va la sacudidora. Primero va la sacudidora. Echa el agua, echa la tierra, la sacudidora. Esta, 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 esta. Esta es la tierra y tromel. No hay aquí planta de lavado. El tromel separa la tierra. El tromel separa la tierra de la piedra. Y luego la planta de lavado. Y en la planta de lavado se quedan las pepitas, ¿no? Es que claro, una planta de lavado. Primero va el tromel. Lo último es el agua. Y luego en el agua se quedan atrapadas las pepitas. Primero va el tromel. Bueno, primero va... Primero va lo de romper, lógicamente. La trituradora. Vale, vamos a ver. Lo último. A ver. Yo quería poner aquí este. Que yo creo que este. Este cabrito. No. La borrú. No. Este cabrito. A ver la lía. Ahí entra. No creo que no. Es que esto, ya que estoy aquí... ¡Ahí! ¿Ahí? ¡Oh! Ahí sí. Ahí sí. Yo creo que ahí sí que iría bien. Vale, vamos a ver. Ahora le metería yo la planta de lavado. Planta de lavado... Tromel. Sí, Tromel. Tromel. Y lo último la planta de lavado, yo creo que sí. Ahí se quedan las pepitas atrapadas. Esto espero que no me la jueguen. Antes me la jugó... Yo creo que ahí está bien puesto para vender. Ahí está bien puesto. Sí, ¿no? Supongo que sí, no lo sé. Vale. Vamos a poner... Un par de estas. Vamos a poner... Un par de estas. Un par de estas. Un par de estas. No sé ni para qué vale. No sé ni para qué vale. Esto lo vamos a quitar. Vale. Quiero poner un rompedor de aquellos. Uno de estos... Bueno, no. Uno no, uno de otros. Uno rompe y el otro... Muele. Perfecto. Demora. Vale. Eh... Como hemos dicho... Bueno... Yo creo que... No sé. Vale. Hay que comprar uno de bajar. Uno de los que baja. Ap. Sube. Sí. Sí. Ap. Eh... Uno de los que sube. No me la juegues, cabrito. No. Este aquí. No. Este va... Sí. Tiene que ir aquí tú, campeón. ¿Cómo no vas a ir ahí? ¿Cómo no vas a ir ahí? Sí. No. 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 ¿Qué está pasando aquí? Eh... Lo he puesto yo mal. Lo he puesto yo mal. Lo he puesto yo mal. Ahí. Ahí sí. No. No. Pero no llega. No llega. Le falta un poco. ¿Por qué no llega? No llega. No llega. No llega. No llega. No llega. No. Y 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 ¿Qué pasa pues? ¿Por qué esto no queda tan alto? ¿Aquí que me pierdo yo aquí? ¿Aquí que le meto yo? ¿Aquí que le meto yo? ¿Aquí que le meto yo? ¿Aquí que le meto yo para bajar eso? ¿Aquí que le meto yo para bajar eso? down Pero... ¡Sí! Pero no hostia pero no como no meto yo eso aquí es muy alto como no puedo llevar a este aquí que algo se me escapa bien y 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 no y 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 pero como lo pongo y 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 claro, este tromel este tromel este tromel nos saca oro usa este separador con valor mira, si esto, esto, esto saca oro o mínimo oro use por eso la tierra no pasa no escapa, no escapa la tierra separa separa hay valúe valor superior al oro se utiliza para separar minerales de alto valor se utiliza para separar minerales de alto valor ah inferior salida inferior todo lo que sea oro o superior lo desecha, que es lo que pasa con la arena la arena la desecha la arena no la pasa para allá solo pasa para allá lo que tenga oro o más lo desecha por aquí abajo por aquí por aquí mete todo lo que sea bueno y y lo desecha todo lo malo vale tres, cuatro, tres, cuatro aunque da hasta las cinco va así que estamos no también si con esto arriba habrá mejores materiales podré subir ni de coña en la cuesta de la oscuridad a ver si puedo Bueno, como ya veo que va, que ir va de aquella manera, a mi manera, a mi manera. Hostia, ¿qué ha pasado? Ah, que lo he frenado, hostia, lo he frenado, señor. Pero, hostia, pasa aquí. ¡Anda! Esto no sube por aquí. ¡Qué coña! ¡Qué coña! Pero es que, lo hago mal, hostia, lo hago mal. Tengo que quitarle de arriba y de abajo dejarle como está. Vamos a quitarle de arriba y luego levantar. Eso, cada vez. ¡He levantado! No, no va sobre 720 bien. Bueno, poco a poco vamos haciéndolo, se me va a quedar más larga que la hostia. Ac POLICI First, es como se me va contar con Sol en el fondo. Como esieveble en un fondo? Bien, está ver. El intervalo y la noche, voy a contar una. Gracias por ver el video. Lo hubiera subido. Bajar, bajaremos. Bajar, bajaremos. A las malas. Bajar, bajaremos. Bajar, bajaremos. ¿Aquí qué quieres hacer? Yo quería quitar la historia esa, ¿verdad? Quería quitar... Aquí podemos subir... La... La... La esta. Las cintas. Podríamos subirlas aquí. Porque subir y bajar todo el rato es una botada. Las cintas, cuatro más cerca mejor. Y ahora se te salen los ojos de las cuencas. Vamos a ver. Voy a ver si suma. Sesenta y cuatro y medio. Con esto tiene que sumar. Sesenta y cuatro y medio. Si nos cobran el... El mes. Bueno, el día, ¿no? El día. El día. La hora. La hora. Va por horas. Sesenta y cuatro ocho. Sesenta y seis. Sesenta y nueve. Sesenta y cuatro ocho teníamos. O sea, que sumar, sumar. Sumar, sumar. O sea, que la arena no vale nada. No nos paga nada. Al principio sí que te pagaron un poquito. Pero claro, pierdes... No te separa bien el oro y pierdes oro. Y es mejor perder arena que el oro. Lógicamente. Evidentemente. Evidentemente, mi querido vaso. La sobrecapa nunca ha valido nada. Es tierra para las flores. No hay nada más. Tengo que subir las cintas. Tengo que subir las cintas. Gente. Bien. Lo único que estoy pensando, claro, que por debajo, cuidado, que estoy haciendo gilipollas. Estoy haciendo gilipollas. Este trommel, si lo pongo aquí, y este aquí, me echa por arriba y por abajo, y aprovecho todo. Aunque me pague poco la arena, me pagan algo. Creo que sí. Creo que puede ser así, ¿no? Hostia, este es más corto, ¿por qué? ¿Más corto? ¿Por qué? Hostias, esto es más corto. Vale, me puedo poner uno de estos de dos cuerpos. Hostia, a ver, porque esto es más corto, me voy a poner uno de los cortos. Creo que había uno de dos, de un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo o dos. Yo creo que es más. Un cuerpo. Un cuerpo. Un cuerpo. Vale. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Claro, por arriba va lo bueno. Por abajo va lo malo. Entonces, él me tira, por arriba me tira, por aquí me tira lo bueno y por aquí me tira lo malo, que también me lo vende. Creo. Vamos a probar. Creo. Debería. Si no he entendido mal, tiene que ser así. Me da igual que caiga la mitad afuera. Vale, por ahí van las piedras, lo lavará, pero no, lavarlo, sí, debería lavarlo. Lo está, lo echa por abajo, por arriba no va a salir nada. A lavar un poquitín, a asomar un poquitín, habéis visto que a lavar un poquitín, a lavar un poquitín. Míralo. Trece, catorce, da nada, nada, pero va. El caso es, porque mira, todo lo que tengo que quitar, todo eso, no da nada, no merece la pena, eh. Pero... Voy a probar ahora con la piedra, que no me fiori un pelo. Vamos a meter un viaje de piedra. Pero bueno, si estoy cogiendo todo el material, si estoy vendiendo todo el material. No vale nada, no. Arena, tierra, lo sé exactamente. No vale, no vale un poquitín. Te dan dos céntimos por cada... por un cubo de estos, ¿sabes? 2 dólares o lo que sea eso, una moneda te da 2 dólares por un cubo de estos de de la hostia ahí va la piedra 63 ahora sí que saldrá por arriba debería salir por arriba al vuelo allá va, que lo veo mira, ahí está lo bueno sale por arriba ahora sí que debería lavar aquí sale el agua y aquí debería vender no sale, no sale físicamente no sale, pero bueno, estamos vendiendo 70.000 vale, vendemos de lado vendemos todo 100% vendemos al 100% muy bien, eso es lo que yo quería arena, sí no vale nada pero no vale nada pero hay que quitar mucha arena vale, hay que subir arriba las cintas o sí o sí o sí ahora mismo mismamente a ver si le meto peso ahora mismo ah, no, la mimo nada mismo no, la mimo el agua no, la sbi grita es hombre, a mí lo que me interesaría realmente es bajar lo bueno va a estar abajo creo, creo realmente subir no me interesa notarán un poquito 708 9, 10 2 dólares 2 dólares por cada cubo que es, sale más caro no recuperas no recuperas la cinta transportadora no la recuperas nunca el valor de la cinta no la recuperas nunca vale, rentable, ni coña pero bueno quiero ver si le puedo arañar a la arriba tengo un problema con la arriba quiero arañar la arriba y no puedo tengo que coger tengo que coger a ver si puedo no sé si puedo a ver a ver si puedo mejorar un poco esto aquí hay un bache hay un pequeño bache por lo menos suavizarlo va un poquito mejor aquí y y y ¿Qué es lo que pasa? vamos a echar el combustible aquí me tiene esto amargado, no sé cómo quitar altura me ha llenado todo eso de golpe ¿en serio? había un viejo que me ha quitado todo eso y me ha quitado todo eso me cago en todo, mira que bien de puta madre, yo ya andaba partiéndome el lomo a ver cómo quitaba eso he hecho cuatro viajes así hacia arriba quería entrar así un poco más de... con más orgullo de altura ¡oh, pero, me ha llegado para la... me ha llegado a la pala me ha llegado a la pala aquí Hostia, ha cogido piedra y todo. Bueno, claro, arriba hay piedra realmente. Arriba había una... una veta de piedra. Hostia, ha cogido piedra. Pongo el ferio en humano sin querer. Hostia, ha cogido piedra. 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 Gracias por ver el video. 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 Ypsi... No... 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 Gracias por ver el video. 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 Unos joyos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me voy a quitar demasiado cero. Gracias por ver el video. Gracias. Está complicado y hermosa. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Lo real. Gracias. 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 No se ve tierra ahora aquí. Parece que va todo bien. 150 veces. A mi me gustaría... Level 10. Es que estas no me interesan. A estas sí que le podría poner. Esta sería la de... EXS. EXS. EXM. EXS. La siguiente sería... EXS. EXS que sería... EXS que sería esta. Este le podría poner que yo creo que son pequeñitos. EXS. Estas. Estas. Cuidado. Hostia. Un metro cúbico. Cuidado. Que no es broma. Medio metro cúbico. Estas son chiquitinas. 0,8 metros cúbicos. 0,8 metros cúbicos. 0,8 metros cúbicos. Un metro cúbicos. Esos... Este tiene buena pala. 6,5 metros cúbicos. Yo quiero esta, level 30, compacta, este, bueno, este también, bueno, nos podría ayudar bastante, este nos podría ayudar bastante también. Bueno, vamos a ver. El 1,12, y el 2,76. Un bulldozer, pues hombre, un bulldozer ahora mismo, yo creo que nos podría venir bien también. Para arrastrar la tierra y dejar todo el camino ese plano. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué levanto tanto la pala? A ver si puedo ver un poco de limpio aquí. Ahora que amanece. Gracias. 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 Trommel. Lo que me pasa es que el trommel este, este me coge todo lo que es oro, me limpia todo lo que es oro, pero lo que no es oro me lo tira por abajo, la tierra. Entonces la tierra, la tierra no me la estaba pagando. Tierra, arena, no me la pagaba. Y ahora la he puesto lo he subido, la tierra me la he puesto, la tierra me la he subido, la tierra me la echa a la cinta de abajo, he puesto la cinta abajo, de la máquina esta va a la primera, a la primera cinta, que sería esta de aquí arriba, me la pasa por aquí, lo malo lo tira abajo, pero me lo vende, y lo bueno lo tira por aquí y también me lo vende. Ahora me lo vende todo, hasta ahora me estaba tirando la tierra, la tierra no me la, no me la estaba pagando, paga muy poquito, muy, 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 muy poquito, no merece ni la pena. Te sale más cara la cinta, que lo que te pagan por la tierra o la arena esta, tierra arena, lo que sea esto. Y sale más cara sin duda la cinta. Lo bueno que me paga todo. Sí, ahí se va a quedar. Por eso lo he puesto, porque hay que quitar un montón de sobrecapa, que hasta ahora no la estaba cobrando. Pero bueno, pero ahora sí. Ahora cobro el 100% de lo que saco. Ahora me pagan el 100% de lo que saco. Lo bueno y lo malo. Cosa que hasta ahora pues no. Sí, sí, ahí sí, pero vale una pasta. No puedo comprar. No me lo puedo permitir. Ahí los tres, bulldozer, nivelador y rulo. Ahí los tres. Yo creo que el bulldozer es más caro, pero yo creo que el bulldozer me puede venir bien. Porque a la vez que veo a Yana me amontola la tierra. Me la amontola y voy con esta, la cojo, la cojo y ya está. Un bulldozer, yo creo que un bulldozer chiquitín, el más pequeño que haya, me podré abrir de la hostia. Y el rulo para quitar los bollos estos también. Yo creo que el rulo, el rulo, el rulo ya lo puedo comprar. Sería más barato. Virgo de la noche. Quiero saber que el ruloываетル mogą comprar las cuatro y maneras. El pulo está muy bien, ya está. Pero se vuelve una guts en la Valley del estado. Esa es mucho más para la ciencd像. Vamos a ver que el Rulo, el Rulo mejor de coger porque sería solo peso, o sea, no le sacaría más, no le sacaría más provecho, sin embargo al B12 sí, al B12 yo creo que le sacaría bastante más provecho, hombre, el Rulo me agilizaría el trabajo, iría yo más rápido con la máquina, pero el B12 me facilitaría mucho. Pero el bulldozer es caro cabrito de él. No me puse. No me puse. El bulldozer vale, son caros, vale medio millón el barato, el bulldozer nada, olvídate. El compactador 176 y el Graders 500, que es el nivelador, este es el nivelador. Lo que mejor me saldría, no creo que el bulldozer, pero... 176. Lo que pasa es que también tengo un préstamo de 400, bueno ahora de 340.000 por el camión. El camión ahora mismo pues no lo estoy usando, no sé si se podrá vender. Daría bien poder venderlo, también. Ahora mismo, o alquilar, sin poder alquilar. A ver, si pudiera alquilar ya lo habría alquilado. La puta la. Gracias. 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 Me caigo de culo ya, eh. Se me cierran los ojos ya. Gracias. 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 Voy a probar el rodillo. A ver qué tal. No sé cómo irá exactamente. Este igual lo mando a garaje. Para garaje. ¿Lo puedo vender? Vender. Vale. Voy a comprar el rodillo. Hostia. Se ha quedado así un poco levantado. ¿Cómo va esto? Vamos a ver si la leamos un poquito. Primero a ver cómo va. Mira, ahí hay un bulto. Sin hacerle nada lo pisa. Sin hacerle nada lo pisa. ¿Y si le hago algo? Vamos a ver los controles. El bulldozer. No sea del bulldozer. Del... De... 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 Yo creo que me ha puesto... Voy a guardar por si acaso. Creo que me ha puesto... subir y bajar. Up Right and Left ¿Qué hay por aquí? Mientras me lo deje plano que parece que sí y lo demás me da absolutamente cuidado Sí, pues sí, lo que queda Y lo que queda ¡Hostia, puta! ¡Qué patada! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Vale! ¡Ay, se puede entrar! si si, pero que hostia si ya es ya demasiado una pasadita por aquí, por donde descargo que ya no puedo andar pero vamos a usar mucho y una por aquí que maravilla se queda de puta madre, se queda de la hostia pensé que no, pero si ha quedado muy bien burrático vamos a estar a gusto es que además ganamos el tiempo tenemos que andar pegándonos con el suelo esto lo que habrá que hacer lo que habrá que hacer será ensanchar eso yo creo para empezar a meter por el menú diferente para empezar a meter por el menú diferente este no tiene luces atrás en serio? que voy a entrar esto no puede ser ahora sí ahora sí ahora tiene más luces atrás que delante no? bueno no sé qué decirte bueno no sé qué decirte muy bonito si no 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 para ahora te dices una, dos me faltan dos luces me faltan dos no tengo hueco para dos ¿serio que por ahí hay dos? me faltan los pies que maravilla no pegarte ahí una hora intentando avanzar este no he conseguido antes quitar no sé por qué no sé si es que es duro no sé si es que es duro, qué hostias pero con este no puedo no puedo con este no sé por qué a ver de lado a ver de aquí si le puedo zurrar de aquí sí de aquí sí que me lo lleva por delante igual la velocidad, eh habrá más ahora, 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 ahora sí ahora sí que puedo, lo único se va a caer el techo el techo se va a caer yipa pum 300 FPS, 1 FPS no sé ok ok lo que es lo que es luego no volvieron en bollo han caído dos o tres trozos al suelo ayer al suelo al suelo al suelo al suelo Ahora quiero meter aquí. Ahora quiero meter aquí. Quiero la tuneladora, pero es muy cara. Bueno, de hecho no la puedo ni comprar. La tengo aún bloqueada. No la puedo coger por nivel. El nivel no tengo suficiente. A ver lo que me llevo por delante. La tuneladora me haría esto de la hostia. Mira, ya recto. Me lo puedo, me lo puedo. La tuneladora estaría de la hostia. La tuneladora es... Estas. Esta. Esta sería una y hay otra. Y esta sería la... O la otra. La excavadora... Esto es todo de interior. La excavadora baja. El camión bajo. La tuneladora esta. Y la otra tuneladora setada. Level 40, ¿sabes? 40, 40, 32 y 31. No me queda nada. No, no, no. No... No, no... No lo vieron. No, no. No digo nada. Es una sola. apago la rotativa las luces me pongo yo la mía vamos a acabar un poco a ver dónde hostia hostia mira para abajo y ahora luego va a subir mira lo que hay para abajo para arriba esto es unisevera para arriba hay mucho pero para abajo hay el DJMC más estoy bajando para abajo a muerte ya no puedo más 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 mira lo que hay para abajo mira, 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 mira y ahora tú ahora para subir ¿qué? compañero ¿me puedo teletransportar? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? a la cama, mañana más me está gustando, me está entreteniendo bastante bueno, mañana mañana estamos, venga, chao venga, chao, adiós